Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Noticias en 5 Minutos, el servicio informativo de Cutralcual Instante. El placer de comenzar juntos una nueva semana en esta edición central de lunes 9 de mayo del 2022. Ya mismos juntos comenzamos a repasar los cuatro hechos más importantes de la jornada de los últimos días para hablar de lo que sucedió el sábado luego del mediodía se registró un violento choque entre una camioneta y un patrullero. Fue en el barrio universitario de Plaza Huíncul y así lo comentaba el comisario mayor Roberto Bello. Un móvil policial que iba circulando por calle Traful en dirección sur-norte por razones que se trata de establecer una pick-up que se desplazaba por calle Lago Aluminé con dirección este-oeste impacta al móvil en su lateral izquierdo. Así que el móvil, la camioneta, tanto la camioneta como el móvil sufrieron daños materiales de importancia. Como así en primer momento se trasladaron la ambulancia del hospital local, trasladó a los integrantes de la camioneta hacia el hospital donde, bueno, no revistieron lesiones de gravedad. Y en noticias policiales, un joven de 24 años recibió varios disparos y murió en el hospital. Así lo comentaba en conferencia de prensa el comisario Marcos Mazzone. En horas de la noche, aproximadamente a las 22.15, el ingreso de una persona de sexo masculino al hospital de complejidad 6, una persona mayor de edad, de 24 años, la cual tenía de 2 a 3 impactos de arma de fuego en la zona del abdomen, la cual ingresa en forma inconsciente, traído por propios medios, el cual luego de hacerse reanimaciones y tratamientos y demás, luego de varias horas, somos anituciados de que, bueno, lamentablemente pereció. El lugar donde, presuntamente, donde habría ocurrido el hecho, sería en calle Güemes, del barrio Neguenché, por cuestiones estrictamente legales, de que la investigación está en curso. Desde la Fiscalía nos han solicitado la mayor premuda, pero lo que puedo decir es que se están dictando normas procesales en cuanto a hacer relevamientos de cámaras, bueno, lo que se practica en estos casos. Y la recomendación hoy, y como siempre, es que sigas cuidando tu corazón, por eso el doctor Nicolás Gambazza es un médico cardiólogo que cuenta con lo último en tecnología para que te realices tus estudios. Seriedad y confianza, saca tu turno telefónicamente, llamando al 2942-664-49 y por WhatsApp al 2942-369-226. Seguimos con más información porque hoy se cumplen 10 años de la sanción de la Ley de Identidad de Género en nuestro país y en Plaza Wincul decidieron homenajear al colectivo de diversidad con un acto. La palabra es de la directora del área, Mariana Elizondo. Una ley que nos permite a todas las compañeras y compañeros del colectivo LGTBIQ y más, tener una identidad, pertenecer a esta sociedad como corresponde, dejar de ser ciudadanos de segunda para transformarnos en ciudadanos de primera. Así que quiero agradecerles a todos, todas y todas que están aquí presentes porque es muy importante la presencia de ustedes aquí. Es muy importante el día de hoy para la comunidad LGTBIQ. Y en Sala de Juego y Casino LAC te esperan para que te diviertas con responsabilidad porque entre las máquinas tragamonedas vas a encontrar separadores acrílicos, también dispenser de alcohol en gel, todo para que juegues, pases un buen rato y te sigas cuidando en Carlos H. Rodríguez 140. Continuamos con más noticias porque lamentablemente los bolsillos comenzaron a sufrir nuevamente con una nueva suba de precios de los combustibles. El informe es de nuestra compañera Andrea Vázquez. Muchísimas gracias. Aumentaron los precios en los combustibles. Una nueva suba se registró después de la última que se había producido en marzo. Este domingo volvieron a tener nuevos valores. Las naftas de la empresa YPF quedaron de la siguiente manera. La Super pasó de 92,20 a 101, mientras que la Infinia, que se encontraba a 117,70, ahora tiene un valor de 130,10. En el caso de la Ultra Diesel pasó de 105,70 a 116,30, mientras que la Infinia Diesel pasó de 132,30 a 150,70. Y antes del pronóstico, recordá pasar por la tienda virtual de Anadel Calzados, Anadel Deportes. Allí vas a encontrar lo último en calzado e indumentaria, todos los talles y modelos y además compras desde cualquier lugar. La web www.calzadosanadel.com.ar Y la situación meteorológica para este martes. Según la IC, nos espera cielo parcialmente nublado. La máxima llegará a los 14 grados centígrados, temperatura mínima de 7. Apenas una brisa del noreste a 15 kilómetros por hora. Se viene un martes fresco. Hasta aquí llegamos con esta edición central de Noticias. En 5 minutos, el resumen informativo de Cutralcual Instante. Gracias como siempre por seguir elgiéndonos. Renovamos la cita con la información mañana por esta misma plataforma. Pero no se olviden, siguen las noticias minuto a minuto a través de Cutralcual Instante.com y de todas nuestras redes sociales. Que tengan un excelente descanso. Chau, hasta mañana.